Karol No te tengo mi fichero, su número yo quiero De ti me enamoré desde el momento primero Mi madre pensé, no sabía quién eras Qué hojazos, qué piernas, qué andares, qué maneras Al día siguiente estuve ahí a la espera Esperando en vano que de nuevo aparecieras Karol Eres tú Karol Solamente tú Karol La vida es así Y Karol Y Karol Karol yo sin ti pregunto tantas veces No te digo que te quiero por si acaso te creces Piensas que te miento, estupideces En el mar de tu celo preguntas hasta los peces Jamás quise ni querré con tanta pasión Nuestra sangre se mueve con el mismo corazón Nadie me dio ese amor ni esa comprensión En nuestro mundo aparte no existe la traición Y Karol Eres tú Karol 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 Karol